Por último, cerrando este tema de nuevos tipos de datos y constantes, veremos ahora el tipo de datos Windows. Este tipo de datos Windows nos permite abrir un objeto o una dirección web, es decir, una URL externa, en una ventana emergente. Es decir, en una nueva ventana del browser. Si la página está en el mismo servidor, entonces la ventana abierta será del tipo modal. Es decir, no podremos hacer otra cosa hasta que no cerremos esa ventana. Los objetos soportados, en los cuales podemos abrirlos con este tipo de datos Windows, son los WebPanels, WebComponents, que tengan la propiedad URLAccess en Yes, y transacciones con las propiedades Type en Component y URLAccess en Yes, y procedimientos con la propiedad CallProtocol igual HTTP WebPanels. Veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, supongamos que queremos abrir el WebPanel ViewFlightsPerAirline en una ventana emergente. De entonces, desde un WebPanel, creamos un botón con el siguiente evento. Definimos una variable del tipo Window. Y lo que hacemos es, el objeto ViewFlightsPerAirline, aplicamos el método Create, .create, y con eso se va a crear un objeto del tipo ViewFlightsPerAirline, y asignamos ese objeto a la propiedad Object del tipo DatosWindow. Y luego lo que hacemos es usar el método Open de ese tipo DatosWindow para que se abra entonces la nueva ventana. Para abrir el WebPanel ViewFlightsPerAirline, creamos entonces un WebPanel llamado OpeningWindow, con un botón, en cuyo evento hacemos lo que vimos en las transparencias. O sea, definimos una variable Window del tipo Window, y asignamos entonces al objeto ViewFlightsPerAirline, que lo creamos con el método Create, lo asignamos a la propiedad Object de la variable Window del tipo DatosWindow. Y luego utilizamos el método Open para abrir al WebPanel ViewFlightsPerAirline en una ventana emergente. Vamos a ejecutar esto para verlo entonces cómo se comporta. Aquí tenemos nuestro WebPanel con el botón, presionamos el botón, y vemos entonces que se abre una ventana, que como está en el mismo sitio web, es modal. Es decir, no podemos hacer nada más hasta que no cerremos esta ventana. Volvamos a las transparencias. Si lo que queremos hacer ahora es abrir una URL, por ejemplo la URL de Google, lo que hacemos es asignar la URL, el string de la URL, a la propiedad URL del tipo DatosWindow, y luego usar el método Open para abrir la ventana. En este caso, como la ventana corresponde a un nuevo sitio, diferente al sitio de nuestra aplicación, esta ventana no será modal. Con esto damos por terminado este tema de nuevos tipos de datos y constantes, que sin duda nos va a ayudar bastante a la hora de la implementación de nuestra aplicación.